Eso. Legitimar una institución humana exige saber qué fines persigue y qué valores transmite. Juegan ahí criterios morales. Como podemos ver en las sociedades de consumo en todo el mundo, las preferencias varían desde cosas buenas a cosas malas. Los consumidores gastan su dinero en muchas cosas, no todas buenas. Una sociedad de consumo puede incluir los elementos más despreciables, comercio sexual con niños o pornografía o drogas, o cosas muy buenas. El modelo económico asume que lo bueno para ti es conseguir lo que quieres, pero la enseñanza social, católica, entre otras tradiciones filosóficas, recuerda que obtener lo que deseas no siempre es lo mejor para ti. En muchos países domina hoy un estilo de vida orientado a tener y no a ser. Juan Pablo II, coherente con el Evangelio, advirtió contra la tentación de tener siempre más, no para ser más, sino para gozar más. Consumir la existencia en un goce material buscado como fin en sí mismo, cansa y no satisface las aspiraciones más profundas del alma. Investigaciones recientes muestran que un exceso de renta per cápita disminuye la felicidad. Más allá de un determinado umbral de ingresos que los americanos han cuantificado en 22.000 dólares al año per cápita, los aumentos ulteriores de ingresos, en vez de hacer más feliz, disminuyen la felicidad. O sea, la curva es descendente. Esta es la paradoja de la felicidad. Y esto plantea un problema. ¿Qué sentido tiene trabajar siempre más, producir siempre más, si la gente es siempre más infeliz?